...su presencia, el Colegio de Profesores de Derecho de Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Grupo de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la ANAD, han convocado a este foro público, aquí en este espacio especial, que es el Zócalo de la Ciudad de México, para analizar uno de los temas más importantes de la clase obrera, uno de los temas fundamentales que ha dado precisamente una visión al tema de los derechos sustanciales de los trabajadores, que es precisamente el derecho de huelga. Se le ha dado precisamente a este foro, a este foro público, el nombre del derecho de huelga, el peligro, y bueno, están con nosotros connotados juristas, connotados abogados del movimiento obrero, destacados académicos, convocantes, representantes sindicales, que precisamente en una jornada de esta naturaleza llevaremos a cabo un análisis, precisamente sobre este tema fundamental. El derecho de huelga, que precisamente nace con reclamos de los trabajadores, sobre todo por aumento de salarios, por limitación de la jornada de trabajo, por el tema de la estabilidad en el empleo, por condiciones de seguridad y higiene, y condiciones, mejores condiciones de trabajo, precisamente será en una situación en donde no se encontraba legislado de ninguna manera ni en la constitución, ni de ninguna manera, y los trabajadores llevaron a cabo los primeros movimientos de huelga en una decisión de llevar a cabo el tema de la suspensión de labores a través de brazos caídos. Ahora, en unos días, la Suprema Corte de Justicia estará delimitando este tema sobre el tema de la huelga, una exclusión que nos parece trascendente, dado que precisamente en la ley general de trabajo se señala que una de las formas de terminar la huelga es cuando así lo decidan los trabajadores someter al arbitraje entre la Junta de Conciliación y arbitraje. Este es precisamente el tema fundamental de nuestra mesa, estaremos solicitando a nuestros panelistas que en un promedio de 10 minutos la intervención de ustedes para el efecto de que se puedan iniciar estas discusiones públicas ante la presencia de diversos sindicatos, fundamentalmente el sindicato minero está haciéndose presente en esta plaza de la Ciudad de México. Pues damos inicio formalmente a este foro público del derecho de huelga en peligro. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias compañeros. Quisiera, como señala aceptadamente el licenciado Arturo Alcalde, digo Manuel Fuentes, quisiera presentar al compañero Arturo Alcalde, nuestro primer penalista, asesor de diversas organizaciones, de sindicatos, autor de diversas publicaciones y articulista de la jornada y miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Un aplauso al compañero Arturo Alcalde. Bueno, en primer término habría que decir que me siento muy orgulloso de estar aquí en en el corazón de esta ciudad, en Freno Zócalo, acompañado por los abogados más destacados que están en la mesa, los laboralistas, los dirigentes sindicales que están dando la lucha en favor del mundo del trabajo. Teniendo presente a Néstor de Huelga, que es todo un emblema en el medio laboral mexicano, sin duda el abogado más destacado, más prestigiado en nuestro medio, autor de las publicaciones más destacadas en este momento de la materia. Un conjunto de abogados, dirigentes y sobre todo también porque están aquí presentes los trabajadores mineros, este combativo sindicato que ha dado un ejemplo a los trabajadores del país de resistencia, de dignidad, de firmeza frente a todo un embate que el gobierno mexicano con todos sus recursos ha venido implementando durante cerca de 10 años para acabar con un sindicato combativo que lo único que ha hecho es tomarse en serio, el ser una organización defensora de los derechos de los trabajadores. Ese pecado de ser un sindicato combativo y auténtico ha tenido un costo brutal. un sistema de violencia, muertes, homicidios, atentados, falsificaciones de toma de nota, desconocimiento de las secciones, huelgas que han sido declaradas inexistentes y toda una estrategia que en el mundo entero, en todas las organizaciones del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, han sido un motivo de vergüenza del gobierno mexicano. En todos los foros internacionales se habla de los trabajadores mineros, en todos los foros internacionales se habla de todas las medidas que el gobierno mexicano ha tomado en contra de este valoroso sindicato mexicano. y por ello ha obtenido su dirección y su secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, ha obtenido el reconocimiento como el dirigente sindical más representativo en el mundo de las luchas gremiales a nivel mundial. Hoy nos convoca a la reflexión sobre un tema que está en discusión en la Suprema Corte de Justicia. El derecho de huelga. Un derecho que no se puede ver aislado, sino que se tiene que ver en su contexto. En primer lugar, habría que decir que se trata de un derecho vinculado con el derecho de asociación y el derecho de contratación colectiva. No lo podríamos analizar aisladamente. No se trata, como pretendan algunos, de ver si el derecho de huelga debe durar mucho, debe durar poco, sobre si atenta o no contra las fuentes de trabajo, sobre si es necesario acotarlo para poder mejorar la competitividad y la paz social. Se trata de un derecho vinculado, íntimamente ligado con el derecho que tienen los trabajadores para organizarse libremente y para tener condiciones de trabajo dignas. Se trata de un derecho que está vinculado a la suerte del salario, que está vinculado a la calidad de vida, que está vinculado a la esencia del derecho colectivo del trabajo. Por esa razón, Mario de la Cueva señalaba con toda razón que se trata de una trilogía. Derecho de asociación, derecho de contratación colectiva y derecho de huelga. Se trata de un tema que no se puede aislar del conflicto que vive el sindicato minero. La Corte hoy está discutiendo, como ustedes saben, si pueden o no los empresarios someter a la consideración de la Junta de Conciliación y Arbitraje la duración de una huelga, lo que se llama el arbitraje obligatorio. Si después de haber sido declarada existente una huelga, la duración para decidir la justificación o injustificación, es un derecho de los trabajadores o si también es un derecho de los patrones o de terceros. Ese es el tema que está a discusión y el Grupo Minera México y los grupos empresariales de tanto del sector minero como del país en general han venido planteando a la Corte un problema sustentado en un dilema falso. Se dice, necesitamos un criterio para evitar que las huelgas en México se alarguen demasiado. Esto es como si en México hubiera muchas huelgas. En México no hay huelgas. En México, como decía Muñoz Ledo, las únicas huelgas que se estallan son las huelgas de hambre. Y en México, las pocas huelgas, digamos, que ha habido de carácter real son de las que ha estallado precisamente el sindicato minero metalúrgico. Y está claro que una de las razones por las cuales se ha combatido este sindicato es porque ha mejorado los salarios de los mineros, es porque se ha tomado en serio la defensa de los trabajadores, es porque ha actuado con autonomía, frente a otras organizaciones sindicales, y porque también ha combatido el proyecto de reforma laboral lesivo que propone el PAN y el PRI. El derecho de huelga, en conclusión, tiene que verse ligado con el resto de los derechos colectivos y no se puede aislar un principio. La Corte cometería un error si a partir de una huelga que está ubicada en la guerra del gobierno contra el sindicato minero, saca conclusiones generales. Si la Corte toma la decisión de que los empresarios puedan decidir la duración de una huelga, lo que significaría, utilizando las palabras de Mario de la Cueva, es permitir que el Estado controle los salarios de los trabajadores. Eso es lo que está en el fondo. Porque si el Estado puede determinar cuánto dura una huelga, estaría decidiendo cuál es el límite de la lucha de los trabajadores y permitiendo que fuera el propio Estado el que dijera, hasta aquí llega el límite de la acción de los trabajadores frente a los empresarios. Y bien sabemos que la huelga en una sociedad capitalista, en una sociedad de libre mercado, es un derecho reconocido en todo el mundo, con la capacidad que tienen los trabajadores para decir cómo pueden y en qué condiciones vender su fuerza de trabajo. Se trata de un tema que no solamente está vinculado al derecho de asociación y de contratación colectiva, sino que no puede soslayar el hecho de que el juzgador, la Junta de Conciliación de Nutraje, en nuestro sistema laboral mexicano, no es un juez imparcial. Es un juez totalmente controlado, es un tribunal de consigna en la medida en que está integrado por el propio patrón, imagínense qué absurdo, el propio patrón, el líder hegemónico de la zona, generalmente el líder de Charros y la representación del gobierno. Bueno, esa es la instancia que supuestamente estaría decidiendo la duración de la huelga. No puedo olvidar ese 14 de abril de 2009, cuando en el caso de la huelga de Cananea, a las 9 de la mañana se inició un juicio, yo estaba por ahí presente, estaban los de buen litigando el asunto, estábamos observando algunos litigantes, cómo se iniciaba la audiencia a las 9 de la mañana y cómo a las 11 de la noche, dijeron, se termina el juicio. En un solo día, abrieron un cajón y sacaron el laudo de Cananea. Lo sacaron en 5 minutos, elaboraron un laudo, lo cual demostraba que ya estaba resuelto el caso de la huelga de Cananea. Eso nos da una idea del grado de parcialidad de las juntas de conciliación y arbitraje. Se trata, pues, de una autoridad parcial. No tenemos árbitro confiable, no tenemos árbitro neutral, no tenemos árbitro imparcial. Y por esa razón, si la Corte tomara la equivocada decisión de avalar la petición del Grupo Minera México, lo que estaría haciendo es poniendo el derecho colectivo precisamente en manos de los patrones y de los líderes chavos. ¡Qué cosa tan absurda! Hay que someter la duración de la huelga a una instancia donde está el patrón. O sea, hay que preguntarle al patrón cuánto tiempo debe durar la huelga que se le estalla al propio empresario. Un aspecto totalmente sin sentido. Concluyo, me parece fundamental que haya claridad sobre la importancia de esta decisión de la Corte. Está en juego, en efecto, el derecho de huelga, pero está en juego el derecho colectivo, está en juego el derecho de asociación, el derecho de contratación colectiva, la suerte de los salarios, las condiciones de vida de los trabajadores. Y hoy, nuevamente, corresponde a los trabajadores mineros, corresponde al sindicalismo democrático, a la Unión Nacional de Trabajadores, a los abogados democráticos, a las organizaciones solidarias, defender en este momento, a dos semanas de ese primero de mayo, este primero de mayo, en el que seguramente tendremos presentes una vez más a los mineros, dando fe de esa dignidad y de esa capacidad combativa que tienen para defenderse a sí mismos y para defender los mejores derechos de los trabajadores de este país. En este primero de mayo estará presente la lucha de los mineros, estará presente nuestro reclamo para que la Corte respete los principios constitucionales y rechace la intentona patronal para que el derecho de huelga, así como se ha cancelado el derecho de asociación, pase a formar parte de esas garantías constitucionales que han sido totalmente destruidas y canceladas en nuestro país. ¡Viva los trabajadores mineros! ¡Viva el derecho de huelga en México! ¡Viva! Gracias. Gracias al licenciado Arturo Alcalde por su análisis en relación al tema de huelga y bueno, sean todos bienvenidos a este foro público en el corazón de la Ciudad de México, precisamente en el Zócalo de esta ciudad, para analizar un tema fundamental de los trabajadores que es el derecho de huelga. Queremos anunciar que se encuentran con nosotros destacados sindicalistas, nuestro compañero Jorge Castillo Magaña, que es Secretario General del Junto del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, a quien le damos una licenciada paulera. Así también a nuestro compañero Julián Ortiz Rodríguez, Secretario de Relaciones de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, también bienvenido, al compañero Elías Aguilar Bernardino de la Universidad Obrera de México, Vicente Lomar Notoledano, muchas gracias por su presencia, al compañero Benedicto Martínez Orozco, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica del Acero, del Comercio y Similares de el Instituto Mexicano del Trabajo, agradecemos su presencia, al compañero Rafael Naranjo de Guadalupe, del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, muchas gracias. Queremos hacer especial mención al Secretario General del Sindicato de Obreros Progresistas de la Fábrica La Estrella, el compañero Reynaldo Aguilera, quienes están hace nueve meses en huelga, precisamente resistiendo en Parras, Coahuila, una huelga muy difícil que quieren precisamente los empresarios, derrotaron a los trabajadores con el cansancio, al compañero Reynaldo Aguilera, bienvenido por su presencia, para su abuela. Queremos también anunciar que el día de ahora, en el periódico La Jornada, el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM, el Grupo de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, en un desplegado de plana completa, está haciendo el llamado a detención a la Suprema Corte de Justicia y precisamente con el título del Derecho en Peligro de Extinción. Voy a dar solamente lectura a los dos primeros párrafos y bueno, dar posibilidades a que nuestro siguiente orador pueda precisamente hacer uso de la palabra. Está este desplegado dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los trabajadores de México y a la opinión pública. Dice, la Suprema Corte de Justicia ha fijado criterios de trascendencia sobre la libertad sindical, como el voto secreto, los recuentos por titularidad de los contratos colectivos y las facultades limitadas de las autoridades para entregar la toma de nota. Sus resoluciones suponen avances, aunque la libertad sindical, aunque sea una formación incumplida en la Constitución. Su segunda sala tiene pendiente la resolución de un recurso de revisión de la que depende la subsistencia del derecho de huelga, un derecho fundamental de alcance universal. El motivo es la huelga iniciada el 30 de julio de 2007 de Sombrerete Zacatecas, que es parte de una larga lista de agresiones a los mineros por el Grupo México con el apoyo del gobierno federal, que lejos de ayudar a resolver el conflicto lo han prolongado. La lucha de los mineros escribe a su vez en la lucha del pueblo por alcanzar el Estado de Derecho. Este es parte del desplegado que se está dando a conocer a la opinión pública y que le estaremos dando lectura precisamente en este curso. Muchas gracias. Tengo el gusto de presentar al licenciado Néstor de Buen, abogado y doctor en Derecho por la UNAM, profesor de mérito de la UNAM, autor de diversos libros sobre derecho laboral, destacando derecho del trabajo y procesal. Un aplauso compañeros al doctor de los abogados. Compañeros trabajadores, tal vez preferiría decir camaradas trabajadores, aunque es una expresión que la gente los pone nerviosos, pero a mí yo no. Y camarada es la expresión que se puso de moda con motivo de la revolución rusa y yo creo que sigue vigente y hay que respetarlo como un concepto valioso. Miren ustedes, vamos a hablar en un paso breve de los problemas de amparo que deben ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra vecina esperamos oiga físicamente lo que se está diciendo aquí. Los dos problemas son el de Sombrerete, Zacatecas, y el de la toma de nota de Napoleón Gómez de Brutia que se ha negado por la Junta Federal, por la Secretaría de Trabajo, que mi seguridad, mi seguridad, mi seguridad, mi seguridad, mi seguridad, ya se me olvidó el nombre de la Secretaría. Pero ya saben a qué a todos me refiero. La que era propiedad de Jorge, de Javier Lozano, que afortunadamente ya no es propietario de la Secretaría de Trabajo. Ahora quiere ser senador. Espero que no lo olviden. Pero bueno, el hecho cierto es que hay esos dos problemas y los dos han sido motivos de amparos promovidos por nosotros y también amparos promovidos por la parte contraria. En el caso de Sombrerete específicamente está para resolverse un recurso de revisión porque la autoridad ha considerado la posibilidad de que el patrón, en este caso de Minera México, tuviera la oportunidad de pedir la opinión de la Junta de Constitución y Arbitraje, someterse al arbitraje de la Junta de Constitución y Arbitraje, a pesar de que la ley no lo permite de ninguna manera. La ley solamente permite que los propios trabajadores de huelga, el sindicato, se someta al arbitraje de la Junta y este arbitraje resulta obligatorio para el patrón y con todas las consecuencias que yo pueda tener. Pero ninguna parte de la ley federal de trabajo está previsto que sea el patrón el que se someta al arbitraje, porque ya conocíamos de sobra cuáles son las consecuencias de estar sometido al arbitraje y debe dictar una Junta Federal de Constitución y Arbitraje cuya honestidad siempre está en duda con toda la razón del mundo. Miren ustedes, en contra de esa Junta, la Junta negó la solicitud del patrón y el patrón se fue al amparo ante el juzgado tercero del distrito en materia laboral del distrito federal. Y en el amparo, el juez o la jueza, aún no sé a qué sexo corresponda la decisión. Bueno, pues simplemente fue concedida a la empresa sobre la base de que había que reconocer a los empresarios los mismos derechos que a los trabajadores, a pesar de que la ley no lo dice de esa manera. Bueno, la verdad de las cosas es que no tiene ningún fundamento. Para apoyar ese punto de vista, la empresa, bueno, en contra de ese punto de vista, en contra de esa sentencia dictada por el juez del distrito, nosotros nos hemos ido a la revisión que está en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos planteado infinidad de argumentos a favor de nuestra posición. Desde luego, en modo alguno, la ley autoriza al patrón para poder impedir el arbitraje de la Junta. No la autoriza y, sin embargo, el juez del distrito inventó esa posibilidad. La verdad de las cosas es que los patrones en las huelgas tienen una infinidad de derechos. En primer lugar, pueden promover la inexistencia de la huelga. En segundo lugar, pueden promover un amparo en contra de una infritabilidad del conflicto que haya solicitado la parte obrera. Y además, los patrones en las huelgas sufren perjuicios, pero son mucho más graves los perjuicios que sufren los trabajadores porque no reciben salarios durante todo el proceso de la huelga. De tal manera que hablar de diferencias es hablar de algo que no tiene sentido porque la huelga es perjudicial para los trabajadores y si los trabajadores la declaran y permanecen en ella eternamente, el conflicto para ellos es terrible. Por eso la ley autoriza que para terminar la huelga los trabajadores puedan plantear a la Junta que dicte una resolución arbitral para el efecto de establecer quién es el responsable de la huelga y determinar las consecuencias que puede tener para la empresa el haber sido responsable de la huelga. Pagar salarios caídos, pagar las prestaciones reclamadas, etc. Y ustedes, en ese trámite, ahora hemos descubierto que la empresa ha presentado un memorándum a la corte para apoyar sus puntos de vista. Ese memorándum es una de las cuestiones más graciosas que he podido ver en mi vida profesional. Porque simple y sencillamente plantea que de acuerdo a resoluciones dictadas por muchos países de América Latina, es posible que el patrón se someta a la arbitraria del tribunal. Pero las disposiciones legales de otros países no tienen ningún valor en México. Entre nosotros lo único que tiene valor, ya confirmado por la corte, son las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo. Pero no las resoluciones de Argentina, de Guay, de Perú o cualquier otro país como lo que invoca la empresa en su memorándum. Por lo tanto, no tienen razón el juez de distrito que declaró que había una situación de desigualdad entre el patrón y el sindicato porque no hay tal situación de desigualdad. El hecho de que pueda venir el sindicato, la arbitraria de la Junta y el patrón no lo puede hacer, pues es una compensación por todas las consecuencias que tienen las acciones del patrón durante la huelga. Si se declara la inexistencia, se dan por terminados los contratos de trabajo, sin salarios caídos, por supuesto. Y además es posible el despido de los trabajadores sin ninguna responsabilidad. Entonces, el hecho de la supuesta desigualdad en perjuicio de los patrones es una premisa falsa. La desigualdad no existe porque los patrones tienen derechos fundamentales donde el corte se devuelve. Estamos en espera de que la Corte resuelva precisamente ese problema. Hay una posibilidad de que se considera el amparo, pero también hay una posibilidad de que no se considera nuestra revisión por una razón fundamental. El ministro que tiene educado en el proyecto, Margarita Luna Ramos, ha hecho dos proyectos diferentes. Uno, contribuyéndonos a nosotros la razón y otro, obligándonos a nosotros la razón. La verdad es que no me puedo explicar cómo la misma ministra ha podido hacer dos resoluciones contradictorias. Yo supongo que tendrá secretarios de estudio en cuenta que se preparan los proyectos de sentencia y habrá buscado uno que piense de una manera y otro u otra que piense de manera diferente. de tal manera que en este momento está pendiente de que la segunda sala resuelva el pensamiento. Por otra parte tenemos el asunto de la toma de nota de Napoleón Gómez y Lucio. La ley establece que las juntas de la Secretaría de Trabajo y las juntas de contratación de arbitraje son los responsables del reconocimiento de los sindicatos. Esto significa otorgarles el registro y otorgarles la toma de nota a los dirigentes nombrados dentro del sindicato en alguna asamblea. Entonces, si existe alguna opinión a propósito de irregularidades, no corresponde a las autoridades administrativas resolver el tema, sino que eso debe ser motivo de un juicio que se permita ante una junta de constitución de arbitraje. Y en el caso de Napoleón no ha habido ningún juicio que pretenda la anulidad de la asamblea en la cual fue electo, reelecto además y además con una mayoría absoluta. De tal manera que la falta de toma de nota no es más que un pretexto de la autoridad para impedir el sindicato minero que ustedes puedan ir a los tribunales a defender sus intereses. Sin embargo, estamos defendiendo sus intereses y creemos, creemos que la Suprema Corte habrá de resolver favorablemente el sentido de que debe ser que entregarse la toma de nota a Napoleón Pérez de Rutia, reconociendo su posición de secretario general del sindicato, porque así lo acordó una asamblea, cumpliendo con todos los requisitos de convocatoria, la sustentia y todo lo demás. Bueno, esto era lo que quería decirles a ustedes. Estamos pendientes de la Corte para que resuelva el asunto sombrerista y el asunto de la toma de nota. Y confiamos en que la Corte lo resuelva ambos de manera favorable. Muchas gracias. La toma de nota es el Napoleón, el índice minero de toda la nación. La toma de nota es el Napoleón, el índice minero de toda la nación. Napoleón no se vende, Napoleón no se da, porque tiene mineros con mucha dignidad. Bien, pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Néstor de Buen su participación. Es uno de los grandes juristas de México, autor de diversos libros. Queremos agradecer precisamente este análisis y la advertencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queremos también, precisamente, en este foro convocado por el Colegio de Profesores de la UNAM, por el Grupo de Profesores de Derechos de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, dar y recibir la presencia de la ingeniera Silvia Ramos Luna, secretaria de Relaciones y Discusión de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, a quien damos la bienvenida a este espacio. También agradecemos la presencia del compañero Carlos Galindo del Estunam, también destacado compañero sindicalista. Agradecemos su presencia. Muchas gracias. Agradecemos. 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 Agradece часть trabajadora. Tenemos que organizarnos hoy más que nunca, contra nuestros enemigos y explotadores de siempre que son el gran capital y la ofensiva brutal del neoliberalismo en contra de los trabajadores y de la humanidad. por razones de salud no puedo asistir pero les mando un saludo solidario y afectuoso. los derechos se defienden ejerciéndonos y toda mi solidaridad a los trabajadores por la defensa de sus derechosneos históricos laborales, atentamente el licenciado Jesús Campos Lidero. Dimas. Tengo el gusto de presentar a la profesora investigadora del Departamento de Derecho de la UAM de Azcapotzalco, Quetziquel Flores, que nos va a decir sus palabras. Gracias. Buenos días compañeros. Voy a leerles unas reflexiones por el tiempo que nos están dando 10 minutos sobre precisamente esta crisis en la que estamos viviendo frente a esta posible resolución que pueda afectar el derecho de huelga. El derecho de la huelga es la consecuencia indisociable del derecho de la libre sindicación, protegido por la norma nacional y también por la norma internacional. Así, encontramos su reconocimiento en el artículo 123 constitucional y en el convenio 87 de la OIT, ratificado por México, que en términos de la constitución de este organismo, declara a este convenio como un elemento fundamental, también declarado como elemento básico en la constitución de la OIT y de sus principios por la Declaración de Filadelfia de 1944. Es un derecho protegido de igual forma por otros instrumentos de derechos humanos, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dan derecho de sindicación y con ello, con su carácter indisociable, al derecho de la huelga, concediendo a este derecho el carácter de derecho laboral fundamental o de derecho humano laboral. La huelga es el legítimo derecho al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones, en defensa de los intereses económicos, de tal forma que es considerada el instrumento de lucha de la clase trabajadora, por lo que es el medio que permite a que los trabajadores puedan obtener mejores reivindicaciones. En el caso de la huelga estallada en el 2007 por el sindicato minero de Sombrerete, Zacatecas, frente al Grupo México, la autoridad judicial atenta contra la huelga, contra el derecho de libertad sindical y, por lo tanto, contra los derechos humanos laborales, ya que mediante el amparo otorgado por el juez de distrito, en el que declara la huelga imputable al sindicato minero, constituye una clara violación al omitir que es una facultad exclusiva del sindicato en solicitar la imputabilidad de la huelga, como recen los artículos 4, 6, 9 y 937 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio que es fortalecido mediante la jurisprudencia emitida por el Comité de Libertad Sindical, que señala, se menoscabaría el derecho de huelga si una disposición legal permitiera a los empleadores someter en todos los casos una decisión arbitral obligatoria a un conflicto resultante de la falta de acuerdo durante la negociación colectiva, impidiendo en esta forma el recurso de la huelga. Porque se entiende simplemente que este derecho es de uso exclusivo del sindicato, ya que, como dije, es un instrumento para lograr el equilibrio entre los factores de la producción. Se funda este derecho en el reconocimiento a la inequidad material que tienen los trabajadores frente al patrón. La ley no contempla la igualdad de los extremos de la relación de trabajo, parte de la necesidad de tutelar a la clase trabajadora y de dotar de conformidad con el artículo 18 a una interpretación favorable a los trabajadores. Sin embargo, no resulta incomprensible la procedencia y los alcances del amparo concedido a Grupo México. Este es uno de los múltiples casos de desnaturalización del derecho tutelar del trabajo, del abandono del espíritu del artículo 123 del constituyente del 17. Es aquí, en la judicialización, donde ha prosperado la reforma laboral. No es la reforma de facto, sino es una reforma de yure, porque es en el Poder Judicial donde ha encontrado su florecimiento. Es por ello que, pese al vasto marco normativo de protección a la realización de las reivindicaciones orgueras, nuestra preocupación al fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legítima. Porque sabemos que los alcances de esta resolución, porque entendemos de estos alcances y es la Corte en la que recae en este momento la responsabilidad de atender a la naturaleza de las normas de trabajo que tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social entre los patrones y trabajadores. A reivindicar su derecho tutelar del trabajo. A acudir la Suprema Corte responsablemente al cumplimiento de su encargo. Es simple hacer corte de justicia y nunca más una unidad gerencial. Gracias. Agradecemos a la profesora Echiquel Flores, maestra de la Universidad Autónoma Metropolitana de Escapotzalco, su evaluación sobre este importante tema. Tenemos también en este foro en el que estamos analizando el derecho de huelga en peligro, dar un saludo especial al combativo sindicato mexicano de electricistas que durante más de dos años está resistiendo este embate del gobierno federal, este cierre inconstitucional totalmente atentatorio contra los derechos humanos. Desde aquí damos un saludo a los compañeros del sindicato mexicano de electricistas. Hay un señor de nombre Jorge Larrea, no sé si ustedes conozcan este apellido, pero él es propietario precisamente de una empresa que se llama La Estrella en Paras, Coahuila y que está impulsando desde la empresa una huelga desde hace nueve meses para tratar de derrotar a los trabajadores de la fábrica La Estrella, a quienes están aquí presentes y bueno, reiteramos nuestro apoyo en esta lucha en la que está intentando el cierre de la fuente de trabajo y ellos defendiendo la fuente de trabajo. Un saludo a los compañeros que están aquí presentes. Precisamente en este desplegado que se da a conocer el día de hoy, en el premio de la jornada dice que la huelga no es un derecho absoluto, la limitan reglas y requisitos que hay que cumplir antes de iniciarla. La inexistencia, la ilicitud y hasta el allanamiento del patrón a las peticiones del sindicato con la inmediata reanudación de los trabajos. Sobre estas limitaciones privan las dificultades que han de pasar los obreros y sus familias mientras no reciben salarios. La huelga es para ellos un sacrificio mucho mayor que las incomodidades que pueda tener el patrón. La huelga no es deseable pero sigue siendo la única vía legal con la que cuentan los trabajadores para conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción armonizando los derechos del trabajo con los del capital, como lo reconoce la constitución y los tratados internacionales. Los costos de la huelga nunca han sido un argumento válido para acabar con este derecho, menos lo puede ser para limitar su duración. Este sigue siendo parte del desplegado que está dando a conocer y que hoy se publica precisamente en plena completa en el periódico La Formada. Me da gusto presentar al doctor José Alfonso Bousas Ortiz, profesor de Derecho Laboral de la UNAM e investigador en esta institución. Premio 2011 en Investigaciones Sociales, autor de diversas obras sobre la materia laboral. Miembro de la ANAD y del Colegio de Profesores del Derecho de Trabajo de la UNAM. Un aplauso al compañero doctor José Alfonso Bousas. Gracias, señoras. Retomo la adecuada reivindicación que del concepto hace mi maestro y amigo el doctor de Wendt. Muchas gracias, colegas laboralistas que comparten la mesa conmigo. Muchas gracias, colegas dirigentes sindicales. Gracias, compañeros mineros, camaradas mineros. Gracias, camaradas de la sociedad civil que se congregan en este evento. Para los que de una o de otra manera ya andamos alrededor de las cuatro décadas de impartir cátedra en materia de derecho laboral, en materia de derecho laboral burocrático, en materia de derecho procesal laboral y otras muchas otras vertientes de la especialidad, no deja de ser frustrante la realidad en la que hoy nos encontramos. Pareciera ser un mundo al revés en el que, por ejemplo, el derecho de asociación en sindicatos de trabajadores se pretende, se procura, se busca establecer condiciones de manera tal, que sea el patrón, el que lo defina. El patrón es el que define cuándo, cómo, en qué condiciones, con qué perfil se organizan los trabajadores. El derecho de contratación colectiva, derecho que también en la docencia sostenemos que es un derecho de los trabajadores, pareciera ser que toda la lógica de la política laboral, toda la lógica del gobierno actual, de un gobierno neoliberal, busca que sea el patrón el que se defina los términos de la contratación colectiva. Y así nacen y así se conforma lo que conocemos como contratos colectivos de protección patronal. Es decir, una institución por demás sana, por demás creativa, por demás propositiva, por demás transformadora de la sociedad, el derecho de contratación colectivo, escenario en el cual los trabajadores dicen, quiero trabajar con estas reglas, con este salario, en estas condiciones, e invitan al patrón a que se siente a negociar lo justo o injusto de sus planteamientos, hoy, en un mundo al revés, es el patrón el que define las condiciones en las que la contratación colectiva debe operar. Y no lo digo yo, hay un sinnúmero de evidencias de esta contratación. Quisiera en este momento únicamente nada más referir que se está gestando un conflicto muy significativo en una planta en León, recientemente instalada de la Volkswagen, planta en la que sin estimarse que ya existe este contrato colectivo firmado por los trabajadores de empresa, se establecen las condiciones en términos de las cuales se contratará con un sindicato que ofrece contratos colectivos de protección patronal y en condiciones totalmente distintas a la del contrato colectivo que los trabajadores de la Volkswagen Puebla han conquistado en años de experiencia. Esto no es más que la expresión, una de las expresiones, la más reciente de este perfil en el que los patrones definen las condiciones de la contratación colectiva. En el caso ad hoc, los patrones son los que dicen, no van a ser las condiciones cuya experiencia tenemos en Puebla van a ser otras de estas características. Y en la misma lógica de un mundo al revés hoy está en manos de cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia que integran una sala, resolver un tema tan significativo como lo es a quien pertenece el derecho de huella. Jamás me imaginé cuando empecé mi vida de académico laboralista que iba yo a vivir el absurdo de una discusión de estas características. Señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, en honor a la verdad, lamento, verdaderamente lamento, que con un abuso de argumentación se estén reflexionando estos temas en estas condiciones. Espero que sean lo suficientemente receptivos que consideren el que estamos aquí los actores del mundo del trabajo y sus direcciones sindicales y aquellos que en nuestra vida hemos tomado la determinación de enseñar derechos laborales y les decimos, señores ministros, aquí no hay ninguna discusión. El derecho de huelga es un derecho de los trabajadores y ni en estas ni en ninguna otra condición podrá ser el patrón quien tome la potestad de someterlo a un arbitraje a no ser que lo que prive sea el mundo al revés. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alfonso Bousas precisamente esta reflexión tan importante en relación al tema del derecho de huelga. En este desplegado, seguimos leyéndolo dice, hay que decir además que los trabajadores con justa razón desconfían de las juntas de conciliación y arbitraje que no son independientes e imparciales como lo han demostrado la Junta Federal durante el conflicto minero. Por ello los sindicatos casi nunca someten a su consideración la imputabilidad de la huelga. Si la Suprema Corte no concede el amparo al sindicato minero acabará con uno de los derechos fundamentales más apreciados por el que los trabajadores del mundo han luchado desde el siglo XVIII el retraso que implicaría sería una vergüenza para los que aún estamos orgullosos de nuestra Carta Magna que haya sido la primera en todo el mundo en elevar el derecho de huelga a rango constitucional poniendo así un gran ejemplo a toda la humanidad. Sigue siendo este parte desplegado que está a conocer a la opinión pública. Compañeros le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Jorge Castillo Magaña del sindicato de telefonistas de la República Mexicana que tiene el cargo de secretario general nos va a decir unas palabras. Compañeros camaradas sindicalistas trabajadores y trabajadoras de México celebramos desde el sindicato de telefonistas el espacio y el acierto de este foro de discusión de análisis y en este espacio público y abierto en este emblemático zócalo de la Ciudad de México realmente es un acierto que hay que celebrar por parte de los compañeros convocantes a este foro. Es importantísimo tener el espacio y la oportunidad para dirigirnos a ustedes a nombre del compañero Francisco Hernández Juárez secretario general del sindicato de telefonistas quien les envía un caluroso saludo y disculpa su ausencia por su labor legislativa pero tengan la certeza de que su compromiso y su respaldo a esta lucha no tiene lugar a dudas y los telefonistas estaremos presentes en todas las acciones que tengamos que desarrollar dando seguimiento a esta amenaza y desgraciadamente desde esta instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. hay que considerar quien no recuerda la historia o no conoce la historia la vuelve a repetir en términos de los errores que esto ha generado realmente dejar de lado las luchas de Cananea y de Río Blanco que dieron origen a este precepto de derecho fundamental en términos de derecho humano y de derecho laboral como es el derecho a huelga realmente es estar fuera del contexto de la historia y del significado de las luchas en México olvidar que esos movimientos fueron el precedente a la revolución mexicana es realmente estar en un contexto fuera de todo lugar y refiero a estos términos porque esperamos que por elemental sentido de conocimiento y el elemental sentido de congruencia social por parte de los ministros de la Suprema Corte tienen que ser tomados en cuenta todos debemos considerar que el derecho de huelga se establece como un pacto social para dirimir los conflictos de los desequilibrios de la producción y las aspiraciones legítimas de los trabajadores en un marco de ley y en un marco de paz social ese es el sentido que debemos tener en el derecho de huelga un espacio de resolución de conflicto con paz social no hay duda que el origen que le dio a esta legislación al derecho de huelga fue precisamente no estar en conflictos de carácter social como los vivimos en el precedente de la revolución y en la revolución misma y realmente resulta tentatorio contra los más elementales derechos contra el más elemental sentido común pretender violentar este principio de derecho en esta instancia de la suprema corte que solamente van a dar cabida a estallidos sociales y en los que seguramente ninguno de los que estamos aquí estamos apostando a eso no hay duda que la acción del gobierno actual contra los sindicatos progresistas ha sido de una persecución permanente y de la búsqueda de vericuetos legales para estar agrediendo a los trabajadores y a sus dirigencias mis compañeros mineros mis compañeros electricistas nuestros compañeros de mexicana son solo una muestra de las constantes agresiones pero no hay que perder de vista todos los intentos y los movimientos de huelga han sido realmente agredidos y han buscado todos los vericuetos legales para acallar estas expresiones de legítimo derecho y sobre todo de la demanda más elemental de mejores condiciones de vida y de trabajo eso es lo único que nos mueve realmente se equivoca a los ministros al suponer que a los trabajadores nos interesa como deporte nacional el estallamiento de huelgas sabemos todos que es el único recurso que nos queda para poder acceder a mejores condiciones de vida y de trabajo y llegamos a él porque no nos dejan otro camino llegamos a él porque en este modelo neoliberal lo único que el gobierno ha privilegiado es el lucro y las ganancias desmedidas contra los derechos laborales eso es lo que nos lleva a la defensa de estos derechos fundamentales el trabajo que desde el sindicato de telefonistas desde la unión nacional de trabajadores hemos estado emprendiendo siempre está en la línea de la defensa de los derechos elementales nuestra participación en el frente amplio contra el decreto de la junta local de conciliación arbitraje es muestra de una tarea en la que estamos inmersos a través de recursos legales como son recursos de amparo contra esta medida también atentatoria a los derechos de huelga la propuesta de reforma laboral que se ha presentado por nuestro compañero Hernández Juárez desde el espacio y de la fracción del PRD para contrarrestar la propuesta atentatoria contra derechos laborales y derechos de huelga propuesta por el PIL y el PAN es también un espacio de trabajo real la campaña que estamos participando contra los contratos colectivos de protección son tareas fundamentales de la agenda sindical en la que tenemos que estar inmersos porque son estos medios los que han dado el espacio para torcer la ley y buscar vulnerar los derechos elementales y obviamente la lucha organizada por involucrar a cada vez más trabajadores en espacios de organización sindical para poder garantizar lo que atinadamente nuestros ponentes señalan la vinculación que tiene que existir entre la libertad sindical el derecho a la negociación colectiva y en consecuencia el instrumento de la huelga como una posibilidad de alcanzar mejores derechos colectivos es un trabajo que tenemos que intensificar y obviamente la posibilidad del ejercicio real del derecho a huelga como lo hemos tenido con nuestros trabajadores de tech marketing una sección del sindicato de telefonistas que recientemente tuvo que llegar al estallamiento de huelga son muestra de estos recursos que insisto son el único camino que nos dejan para poder apelar estos derechos consideramos fundamental y este es el llamado que hago a todos mis compañeros de las organizaciones sindicales que hoy nos acompañan para respaldar a este intento de la suprema corte de justicia para que no permitamos por ningún motivo que se transgreda este derecho fundamental nuestro respaldo a los compañeros mineros nuestro respaldo a los compañeros electricistas y a los demás sindicatos como mexicana de aviación está en todos los sentidos puesto en la mesa y para responder en el talante y en la acción que ustedes nos determinan ese es nuestro compromiso y queremos respaldar esta acción el trabajo coordinado que hemos mantenido con el compañero Napoleón con el compañero Martín Esparza con el capitán y obviamente con los demás dirigentes de los sindicatos que se han visto envueltos en estas agresiones es patente y reiteramos nuestro respaldo ese es el compromiso y en ese sentido queremos dejar clara nuestra posición a todo el trabajo que estamos haciendo coordinados con todos ustedes la oportunidad y el espacio de nuestros ponentes y el dominio técnico jurídico realmente es un aporte que tenemos que valorar nuestro reconocimiento a este foro nuestro respaldo a las acciones y vamos a seguir trabajando en esta dirección compañeros no aflojemos la lucha que viva el sindicato minero que viva la lucha organizada de los trabajadores que viva México compañeros gracias agradecemos al compañero Jorge Castillo Magaña del sindicato de telefonistas de la república mexicana su intervención en este foro público el derecho de huelga en peligro que está organizado por el colegio de profesores de derecho de la UNAM el grupo de profesores de derecho de la UAM y la asociación nacional de abogados democráticos tengo el gusto de presentar al licenciado Carlos de Buen licenciado en derecho y maestro en sociología por la universidad iberoamericana especialista en derecho del trabajo por la unidad panamericana abogado litigante y profesor universitario un aplauso compañeros compañeros buenos días hubiera esperado ver la plaza llena hubiera sido muy optimista de mi parte ya lo sé pero es que estamos hoy aquí discutiendo en este foro el motor de los derechos de los trabajadores no es exageración decir que sin el derecho de huelga no habría ningún derecho de los trabajadores el derecho de huelga se ha sacado a la fuerza se ha sacado con sangre fue prohibido ameritó la cárcel luego fue tolerado y finalmente gracias al constituyente mexicano de 1917 se elevó al máximo rango que puede tener cualquier derecho al rango de la constitución hoy el derecho de huelga está en peligro de extensión y lo decimos con toda seriedad el 30 de julio de 2007 van a ser ya hace 5 años que los compañeros mineros estallaron 3 huelgas en Cananea en Taxco en Somerete el patrón con el apoyo del señor que se supone que trabaja aquí atrás ha intentado por todos los medios romper las huelgas y por lo menos jurídicamente lo ha logrado en el caso de Cananea donde promovió una mentirosa terminación de las relaciones de trabajo por una supuesta causa de fuerza mayor que nunca existió y contó con el aval del gobierno federal pero contó también con el aval del poder judicial de la federación y cuando se le llevó a la suprema corte el asunto no quiso saber de él dijo la corte que estaba definitivamente resuelto por un policado y que no tenía por qué intervenir es esa corte la que hoy tiene en sus manos la resolución del caso de sombrerete que no es el caso de sombrerete es el caso de la subsistencia de este derecho de huelga fundamental está en manos de cinco ministros ya se dijo la ministra ponente Margarita de la Ramos no sabe para dónde hacerse ha presentado dos proyectos uno a favor y uno en contra habría que agradecerle la honestidad pero no habría que agradecerle el hecho de no tomar una decisión no sé si para hoy la haya tomado en esta segunda sala de la corte está además el ministro Sergio Salvador Aguirre Andiano todos todos los asuntos del sindicato minero los ha votado en contra este señor es un enemigo del sindicato minero y probablemente de todos los trabajadores hay otros tres ministros en gran medida está en sus manos la resolución final de este tema Luis María Aguilar Morales Fernando Franco González Salas y Sergio Valls Hernández esperemos porque no confiamos en Aguirre Andiano que el voto de la ministra ponente se sume a la cordura y al conocimiento de los otros ministros y finalmente se rescate el derecho de huelga tiene temor la ministra de que el derecho de huelga sea un derecho absoluto y pueda nunca terminar una huelga habría que decirle que no lo es que hay muchas maneras legalmente que limitan la huelga la inexistencia la posibilidad de que se declara ilícita la posibilidad que parece haber olvidado de que el patrón puede allanarse en cualquier momento a las peticiones de los trabajadores y pagar los salarios caídos que en este momento venga Grupo México y diga señores aquí están 5 años de salarios caídos y reconozco que he violado el contrato colectivo de trabajo y voy a cumplir con ese contrato colectivo de trabajo y en ese momento señores se levanta la huelga porque ustedes lo querrán pero aunque ustedes no lo quisieran la huelga no es absoluta la huelga tiene limitaciones y si no pregúntenle a los compañeros de Cananea y si no pregúntenle a los compañeros de TASCO que también han tenido ya resoluciones de terminación de las relaciones de trabajo por el supuesto agotamiento de los materiales de una mina que es inmensamente rica y mientras en la bolsa de valores Minera México dice que hay 27 años por delante para explotar la mina ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dice que se acabó el mineral y cuando el sindicato minero le dijo déjame a mí explotar la mina que no tiene minerales en ese momento Grupo México dice de ninguna manera y el gobierno lo apoya incondicionalmente hemos rescatado esas resoluciones pero todavía no hay una resolución definitiva tampoco en el caso de TASCO en el caso de Sombrerete ha intentado una nueva versión la imputabilidad de la huelga promovida por la empresa la imputabilidad promovida por la patronal esperamos y confiamos que la corte tenga la dignidad que no tuvieron los magistrados del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito los verdugos de los trabajadores de Cananea y digamoslo por su nombre Jorge Barrera Villalobos comen nota señores Elisa Jiménez Aguilar María Edith Cervantes son los verdugos de Cananea y estos tres magistrados señores tienen hoy en sus manos la resolución del amparo promovido por el sindicato mexicano de electricistas en contra de la ilegal decisión de la junta federal de dar también por terminada las relaciones de trabajo con ellos son los mismos tres verdugos de Cananea los que pueden convertirse además en los verdugos de los electricistas por eso quería yo ver esta plaza llena porque los trabajadores que realmente creen en el derecho de huelga en el derecho de asociación que tienen la dignidad para salir a defender sus derechos deberían estar poblando esta plaza en este corazón de la Ciudad de México pero el valor que ustedes tienen compañeros es suficiente para darle a este foro la importancia que merece y para que nuestro llamado de emergencia caiga en buen sitio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esperamos que por lo menos en esta ocasión rescate la dignidad que ha perdido el poder judicial en otros casos muchas gracias ¡Mineros unidos jamás serán vencidos! ¡Mineros unidos jamás serán vencidos! ¡Mineros unidos jamás serán vencidos! Agradecemos las reflexiones del licenciado Carlos de Buen queremos también agradecer la presencia de Martín Rogelio Romero Mata secretario del exterior de la Alianza de Trambieros de México muchas gracias por su presencia está también presente queremos recibir de manera especial al compañero Martín Esparza del Sindicato Mexicano de Electricistas agradecemos su presencia en este importante foro le estaré solicitando al compañero Reinaldo Aguilera López secretario general del Sindicato de Obreros Progresistas de la Estrella quienes se encuentran en huelga desde el día 6 de julio nos expresa un breve saludo desde los compañeros de Parras Aguila por favor reciban un saludo de todas las familias de Parras de la Fuente de Coahuila en el cual estamos sufriendo actualmente un problema muy difícil con la empresa ya que tenemos nueve meses de huelga una huelga que iniciamos por defender nuestros derechos laborales actualmente en nuestra ciudad no tenemos muchas empresas son tres pero todos los compañeros estamos dispuestos a resistir el tiempo que sea necesario para lograr que se siga respetando nuestro contrato colectivo de trabajo y nuestra fuente de trabajo adelante compañeros hay que seguir en la lucha gracias compañero me da gusto presentar al compañero Héctor Santos Azuela doctor en derecho profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco gracias me congratulo verdaderamente de que nos hayamos reunido ahora y en estas condiciones ya veo que están cansados ya el sol los ha maltratado bastante y no voy a alargar no tiene caso reiterar que apoyo que comparto profundamente los argumentos las explicaciones los juicios que se han dado respecto al problema que constituye esta huelga estoy de acuerdo perfectamente que hemos vivido en un estado de denegación de justicia desde siempre sin embargo yo quisiera tal vez reparar en dos tres reflexiones que no pretenden volver a ahondar en lo que ha quedado técnicamente perfectamente explicado se habló incluso del origen de la huelga un derecho que nace precisamente como figura jurídica castigándose castigándose tan severamente como con la pena de muerte en México efectivamente la huelga llegó a castigarse con pena de muerte y con pena de muerte se castigaría también aquellos que simpatizaran o apoyaran una huelga el sometimiento de la clase liberal vinculada al estado que obviamente se fusionó como ocurre en nuestros días se sirvió con la cuchara grande hizo lo que le dio la gana cínicamente tomando como parapeto los derechos humanos que nunca respetaron los derechos universales del hombre explotó a la gran población que integra la sociedad política de la que todos nosotros formamos parte pero que ocurrió sin argumentos legales sin movilizaciones técnicas sin aparato burocrático por el mismo peso de la acción articulada del trabajo los trabajadores en menos de dos décadas hicieron valer su peso y estoy hablando de México sancionada con pena de muerte la huelga se fue tolerando como ya apuntaba mi buen amigo mi querido y admirado amigo Carlos de Fuentes se tuvo que tolerar por el estado liberal tal vez poquito menos conservador que el que tenemos y apechugar y darse cuenta de que no era posible reprimir uso de la violencia descalificación total de las movilizaciones obreras no era posible someter continuamente a todo el pueblo y fueron ustedes fueron nuestros ancestros todos los que han debido trabajar para vivir los que fueron representando un frente e impusieron la tolerancia de su derecho y posteriormente no precisamente el movimiento obrero sino un gran conflicto provocado por esta clase hoy neoliberal que nos explota provocó no nuestra revolución tan solo dos guerras mundiales que nos que nos movieron a reflexión ¿cuál fue el detonador? ¿cuál fue el peso? ¿cuál fue el motor? ¿cuál fue el motor? ¿qué vamos a decir? me gana la pasión y me conmueve esta reunión porque son ustedes la solución al conflicto efectivamente pero si usted se mueve en la trinchera de la investigación gracias a Dios Bertita Luján en un momento crítico en la vida porque trabajando en la investigación jurídica en la universidad sin contacto con el trabajador de carne y hueso me vacilaba don Antonio Arguelles yo vivía una gran insatisfacción porque decía amo a la clase obrera estoy aquí trabajando y tratando de investigar para rescatar los valores que vamos a decir apuntalan esta fuerza pero no tengo en contacto con ellos no participo en este tipo de eventos porque mi vocación se sentó en esta parte me dijo Bertita usted no se preocupe maestro porque cada quien dará su lucha en su trinchera y les juro que lo he hecho siempre pero no me ¿qué diría? no me confunde ni me aterra que el Estado que esta estructura político-jurídica que remata con el más despreciable y lo he dicho en todos los foros y en todos los tonos si a mí no me extraña que la Corte sea como sea es el tribunal de consigna más grande del mundo un tribunal que junto con el gobierno y con la patronal transitan alegremente por la libre de derecha ¿qué nos extraña? ¿qué podemos esperar? no espero mucho pero no creo que estemos derrotados porque la fuerza la tienen ustedes a corto o a largo plazo ustedes son los que van a decidir junto con nosotros porque formamos la sociedad política porque somos el pueblo y el pueblo amará finalmente ¿cuál será la resolución formal a la que llegan estos señores? yo quisiera que revisaran no la sala que se entiende de lo laboral todo el pleno ¿cuál de los señores ministros es experto en el derecho del trabajo? ya Carlitos de Buen lo señaló perfectamente ¿qué podemos esperar de los señores magistrados? son tribunales de consigna ajenos a nuestros intereses estarán siempre bajo la línea de quienes lo designan pero no temo porque la huelga desaparezca a través de un laudo cuyos perfiles han quedado perfectamente definidos porque ustedes seguirán haciendo la huelga la huelga no nació del reconocimiento con la bendición del presidente de la república o con la bendición del estado la huelga la arrancaron todos los trabajadores la impusieron en México y en el mundo la huelga es una conquista de los trabajadores que se tuvo que reconocer a chaleco y que fue evolucionando repito de un delito que se consideraba tan severo y grave que se castigó con pena de muerte a un derecho constitucional eso se hizo en México pero fuimos más allá hoy no cabe la menor duda la huelga ha alcanzado el rango si no es un fin en sí mismo ha alcanzado la importancia de uno de los derechos humanos de los derechos fundamentales esenciales inderogables que diría yo inherentes a todo ser humano por el hecho de serlo no les van a regalar nada el derecho de huelga no se los va a dar la corte yo soy muy escéptico a ese respecto sé de qué pie cojean jamás los he reconocido en este orden de ideas y sabiendo que la huelga nació de la lucha proletaria de su acción organizada de esta resistencia heroica que ustedes dan permanentemente se triunfará ¿por qué? porque somos la colectividad porque somos la mayoría somos la razón de ser el Estado lo que sí deseaba compartir con ustedes desde luego aplaudir animar su lucha que sepan que aún por lo que a mí toca con los alumnos en la UAM con los alumnos en el posgrado siempre estaré insistiendo y buscando que dentro de nuestra trinchera podamos aportarles algo por ahora toda mi simpatía todo mi apoyo todo mi respeto todo mi respeto para el aparato político para el juego que decía se desgrana en un mundo de asquerosidades no puedo sino decir ¿por qué dedicarles más tiempo? si son un infierno de inundidades ¿verdad? purgatorio para perros muchas gracias ¡Ese apoyo sí se ve! 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 Agradecemos al maestro Santos Azuela de muchos años prestigiado jurista nuestro agradecemos la presencia de Alfredo Gabriel López del sindicato democrático de trabajadores de pesca que está aquí con nosotros agradecemos su presencia recibimos un saludo también de los sindicatos de la vidriera Potosí de trabajadores del general Tire integrante del frente sindical Potosino con su asesor Francisco Retana está también con nosotros nuestro compañero Héctor de la Cueva que es coordinador general del centro de investigación laboral y asesoría a la sindical Silas quienes han impulsado el tribunal internacional por la libertad sindical queremos solicitar al compañero Martín Esparza dos minutos para que exprese un saludo en esta tribuna y agradecer su presencia ¡URO! 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 Compañeros muy buenos días al nombre del sindicato mexicano de electricistas reciban un fraternal saludo en el caso del sindicato mexicano de electricistas hemos mantenido una resistencia hace dos años seis meses pero esta lucha inició hace noventa y siete años compañeros también en el caso del ESME una huelga en 1916 con el gobierno de Venustiano Carranza y en esa época por esa osadía todo el comité central del sindicato fueron presos estuvieron ahí nuestro dirigente Ernesto Velasco duró dos años en la cárcel al final la lucha de los trabajadores del ESME con la solidaridad de otros sindicatos lograron ganar la huelga de 1916 dos años después Ernesto Velasco salió de la cárcel otra huelga emblemática fue la del ESME en 1936 para poder alcanzar el reconocimiento pleno del contrato colectivo de trabajo con sus prestaciones el reconocimiento al sindicato como una de las partes en la negociación y también se alcanza la propia materia de trabajo que no existía y el derecho a la jubilación como un derecho a los trabajadores y una obligación del patrón que en ese momento era un patrón extranjero hoy en nuestro país la legalidad y el estado de derecho se ha perdido los trabajadores estamos en una encrucijada ante la alianza perversa de gobiernos como el de Felipe Calderón como sicarios del trabajo como Javier Lozano y la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estos ministros que ganan más de un millón de pesos al año y bonos hoy están subordinados a los intereses del capital hoy quien les paga es Germán Larrea todos los intereses económicos y además de saquear el erario público es criminal que le hayan aceptado la corte en el caso del ESME un decreto ilegal para extinguir a un organismo público descentralizado que es Luz y Fuerza del Centro aquí los ministros dijeron que era legal que con un acto administrativo se puede extinguir un organismo que es estratégico considerado por la constitución artículo 25 27 y 28 y con un acto administrativo pretenden acabar con un contrato colectivo de trabajo y con un sindicato democrático e independiente hemos dado la lucha hemos demostrado de toda la ilegalidad imagínense que Calderón el diagnóstico que dijo que Luz y Fuerza del Centro ya no era rentable desde el punto de vista del interés público y la economía nacional lo derivó todo del contrato colectivo de trabajo pero ese diagnóstico lo mandó reservar por 12 años y si de aquí a 12 años nos íbamos a enterar los mexicanos las verdaderas razones de extinguir a Luz y Fuerza vimos la pelea a través del IFAI ya logramos que se desclasificaran esos documentos reservados por 12 años por lo cual Calderón es un mentiroso Calderón le ha mentido a la sociedad pero tiene de cómplices a los ministros de la corte yo discrepo de algunos que dicen que en el marco legal cuando fallan los abogados ya no hay nada que hacer si hay mucho que hacer compañeros mantener la unidad firme en los sindicatos de los trabajadores impulsar la lucha social por hacer que se restablezca la legalidad y el estado de derecho en nuestro país imagínense que esa democracia fue producto del movimiento de la revolución mexicana que dejó más de un millón de muertos en México para que estos sicarios otra vez acaben con la legalidad y el estado de derecho no lo podemos permitir hay una coyuntura político-electoral el tema es político hay dos partidos que impulsan el mismo proyecto es el PRI y el PAN camarada ahí está la reforma laboral que busca acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora en nuestras manos está la decisión de impulsar en todo el país para que los trabajadores convoquemos al pueblo de México y le demos ese voto de castigo al PRI y al PAN que son los traidores de la patria son los que buscan llegar otra vez al poder para acabar con PEMEX con el sector eléctrico la reforma laboral continuar con las privatizaciones en el país e imponer un estado de excepción en México con la fuerza armada y militar en toda la nación por eso compañeros mineros los próximos días he platicado con el licenciado Napoleón Gómez Urrutia coincidimos en un plan estratégico de acción que nos permita salir juntos todos los sindicatos mineros y electricistas que forjamos el estado de derecho para establecer en la constitución los derechos irrenunciables de los trabajadores hoy nos volvemos a encontrar en esa rueda en el futuro y estamos aquí asumiendo la responsabilidad porque estoy seguro que estos vendepatrias se van a alargar y mineros y electricistas vamos a trascender en la historia de nuestro país muchas gracias camarada agradecemos al compañero Martín Esparza esta intervención sobre todo destacar lo que él dice el derecho nace en las luchas del pueblo no en los tribunales queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Benito Baena secretario general de la ley de la ley de la ley de las trampiones de México que está aquí presente con nosotros estamos prácticamente concluyendo el evento estamos por darle la palabra a otros compañeros que estaremos acompañando compañeros me da gusto presentar al licenciado José Luis Contreras Montes abogado defensor de los trabajadores expresidente de los de los abogados laboralistas de América Latina un aplauso al compañero José Luis Contreras Montes gracias compañeros antes que nada reciban un saludo solidario y fraternal de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas que en el pasado mes de noviembre en su congreso en Santiago de Chile el cual se realizó conjuntamente con organizaciones de trabajadores mineros chilenos se solidarizaron con la lucha heroica que están dando el sindicato minero en nuestro país y se solidarizaron especialmente con las tres huelgas que gracias a la oligarquía se mantienen ahí haciendo sufrir a los trabajadores la oligarquía a la que ustedes le dan de comer porque es gracias al trabajo de ustedes como ellos se hacen ricos es gracias al trabajo de ustedes como mantienen a sus familias es gracias al trabajo de ustedes porque es el trabajo de los mineros de los petroleros de los electricistas de todos los trabajadores en esta sociedad quien la sostiene no ellos si ahorita pusiéramos un millón de dólares ahí puestos en medio de la plaza quien lo iba a mover salvo los sicarios que vinieran a robárselo pero fuera de eso lo único que crea valor compañeros es el trabajo el trabajo productivo de ustedes el que les roban y el que ahora pretenden mantener trabajadores opusgados mantener trabajadores oprimidos y esto compañeros no solamente se da en el caso de nuestro país veamos las noticias recientes de España están por aprobar si es que se logra aprobar que manifestaciones de este tipo aunque sean pacíficas sean criminalizadas y sean castigados con la cárcel y la represión de la policía que las manifestaciones que hacen los trabajadores y los ciudadanos en España sean totalmente reprimidas por exigir que no se les afecten sus derechos elementales como trabajadores y entre esos derechos está el de huelga a tener un salario digno a tener sus organizaciones sindicales sus contratos colectivos de trabajo el capitalismo quiere resolver su contradicción y su crisis sobre la base de todos nosotros de toda la población hoy esto es lo que significa la política neoliberal ya se hablaba aquí de la propuesta que tienen de reforma laboral que es una reforma que en todos lados ha fracasado esa reforma laboral no va a resolver los problemas de nuestro país lo va a hundir más y eso se ha demostrado y como no han logrado modificar el texto de la ley federal del trabajo compañeros hoy están en la cámara de diputados dos nuevas leyes la ley general de sociedades cooperativas y la ley de la economía social y solidaria reglamentaria del artículo 25 constitucional que pretende fíjense nada más hacer lugatorios los derechos de contratación laboral legalizar el outsourcing como no han podido por la vía de reformar la ley le están buscando por otro lado para que esas medidas contrarias a los trabajadores se apliquen violando la constitución violando absolutamente todos los derechos históricos de los trabajadores así mismo en toda América Latina hay una solidaridad importante se está creando se está generando un movimiento de los trabajadores en todo el continente desde el norte hasta el sur en contra precisamente de estas medidas en contra de estas políticas que han llevado a la miseria y al hambre a los pueblos y a los trabajadores por ello hoy más que nunca la lucha de ustedes es una lucha justa es una lucha legal es una lucha histórica porque defender las tres huelgas de ustedes es defender el derecho histórico a la huelga no solamente de los trabajadores mexicanos sino de los trabajadores de todo el mundo compañeros defender las luchas defender estas huelgas nos va todo compañeros por eso es tan importante que se logren hacer múltiples manifestaciones de apoyo solidario alrededor de las luchas del sindicato minero por ello hoy independientemente pues de que vengo también como representante de la de la de la asociación latinoamericana vengo también en representación como abogado de la central unitaria de trabajadores de México quienes han acompañado a los compañeros del sindicato minero con las viudas de pasta de conchos tratando de rescatar con la presencia física los cuerpos de nuestros compañeros que están ahí sepultados estuvimos presentes también en Cananea dando el apoyo solidario a los compañeros y hoy están presentes también un grupo de jóvenes que fueron y armaron todo un proyecto de solidaridad para los compañeros de Taxco que fue reunir juguetes para llevarles a los hijos de los trabajadores ahora para el Día de Reyes esas son muestras de solidaridad concreta compañeros no el discurso exclusivamente el discurso es bonito pero lo tenemos que concretar en acciones en acciones verdaderas que apoyen físicamente y de manera directa la lucha heroica de los trabajadores mineros defender las huelgas por tanto del sindicato minero es defender los derechos de todos los trabajadores de México y del mundo viva el sindicato minero compañeros viva viva los trabajadores de México viva muera el mal gobierno que muera muera aquellos que están medrando y viviendo de la riqueza que ustedes producen como son esta bola de magistrados que viven a costa de ustedes con pensiones millonarias que nosotros ni Juan más nos imaginamos llegar a tener muchas gracias compañeros estamos concluyendo este evento compañeros pero queremos darle el uso de la palabra Benito Baena que les va a dar un breve saludo de la Asociación de Trambiarios de México compañeras y compañeros quiero primeramente comentar con ustedes de que en la memoria histórica del sindicalismo de la lucha de los trabajadores de nuestro país la Alianza de Trambiarios de México ha sido protagonista en varias luchas no únicamente para beneficio de los trabajadores sino para beneficio de organizaciones sociales y de la sociedad misma de nuestro país en el siglo XX donde verdaderamente hay una gran lucha de la clase social de los trabajadores la Alianza de Trambiarios de México con la Unión del Sindicato Mexicano de Electricistas de Telefonistas de Telefonistas y de otras organizaciones fuimos organizaciones claves para la elaboración de la Constitución de 1917 en donde con mucha claridad se marca el artículo 123 en donde está incluida la huelga como un derecho humano para los trabajadores para defender sus causas para defender sus derechos es por ello que este evento el día de hoy convoca las tres organizaciones importantísimas que es el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM el Grupo de Profesores de Derecho del Trabajo de la UAM y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos debemos felicitarlos y pedirles que no dejen a los trabajadores solos porque de otra manera la política neoliberal la política de ultraderecha que está imponiendo el gobierno del actual presidente ilegítimo de México terminará con los sindicatos verdaderamente democráticos e independientes es por ello compañeros que ya es necesario que alcemos la voz con una nueva central de trabajadores que verdaderamente vea por todos los trabajadores organizados y no organizados pero sin simulación queremos verdaderamente ya un adelanto un paso adelante es por ello que yo como secretario general de la alianza de tranviarios de México no podía faltar a este evento en apoyo a los compañeros mineros que han resistido en una forma formidable respetando a sus trabajadores y respetando tratando de que respeten sus derechos desde luego al sindicato mexicano de electricistas a los sindicatos de aviación y sería largo comentar a quienes no ha golpeado fecal en los últimos tiempos yo les agradezco compañeros y creo que la verdadera unidad sin simulación podrá salvarnos ante esta embestida patronal de política neoliberal que vivan todos los trabajadores de México que viva el sindicato de mineros que viva el sindicato mexicano de electricistas que viva la alianza de tranviarios de México que viva todos los trabajadores gracias compañeras y compañeros la toma de nota es de Napoleón el ídol el ídol de toda la nación la toma de nota es de Napoleón el ídol del minero de toda la nación gracias compañero Benito Baena ahora tengo el agrado de presentar al compañero Carlos Galindo del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México que les dará un saludo gracias compañeras y compañeros de las organizaciones sindicales aquí en Leónidas compañeras y compañeros del presidio a nombre del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México reciban un fraternal saludo y asimismo agradecer a nombre del secretario general Agustín Rodríguez Fuentes y de la organización de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México la invitación para participar en este foro público que tiene como eje central el derecho de huelga en peligro pero esto compañeras y compañeros no es algo nuevo a nivel internacional hoy la abusiva actitud y la imposición de políticas económicas y sociales reflejan una severa crisis en los derechos fundamentales de la gran mayoría de los habitantes del mundo y en lo particular en nuestro país vemos y confirmamos permanentemente que existe un menosprecio de la clase política de los empresarios y de la gente del poder y la partidocracia hacia los derechos fundamentales de los trabajadores desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón se han dedicado sistemáticamente a imponernos modelos económicos políticos y sociales que han ido en detrimento de derechos fundamentales de los mexicanos en general y en particular de los trabajadores ¿quién puede confiar en la legalidad de este país si el poder judicial el poder que debería de servir para proteger y hacer que se respetaran nuestras garantías individuales es un poder corrompido que hoy le sirve a los intereses de la clase política y de los patrones y hay tanta desigualdad en el país que no fuera una extranjera la que está en las cárceles del país justificado injustificadamente porque se hace un gran alboroto sin embargo es un trabajador o un joven que no tiene posibilidad de desarrollo porque el estado y el desarrollo económico del país no se lo dan entonces ni nos ven ni nos oyen podemos revisar la lista de candidatos y verán que hay pocos representantes sindicales honestos y hay poca representación cualquiera de los que estamos aquí tiene más representación que cualquiera de los que hoy andan como los changos correteando la chuleta electoral ¿saben cuánto nos cuesta esta democracia? más de 25 mil millones de pesos ¿qué se podía hacer con todo ese dineral? infinidad de cosas sin embargo el poder legislativo no canta balas rancheras ningún diputado gana óigase bien gana ningún trabajador perdón gana en su vida lo que ganan esos que hoy más de 120 ya abandonaron el poder legislativo y entonces han acordado címicamente esos diputados que se dicen ser representantes populares incrementos a la gasolina que tiene una repercusión en la economía de los trabajadores hasta por tres años y en ese contexto siguen en su actitud abusiva de vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores entre otros el derecho de huelga reconocemos autocríticamente que las medidas de solidaridad y apoyo han sido insuficientes para obligar a esta clase política abusiva a que resuelva los conflictos de los trabajadores tanto de mineros como de electricistas como del sector aéreo y de la gran mayoría de los trabajadores del país por eso es importante este evento pero más allá de eso se requiere buscar la más amplia unidad de los trabajadores y de la sociedad ver cómo hacemos los vínculos y la estrategia que nos permitan incidir en las políticas públicas del país incidir en el rumbo económico y social del país compañeras y compañeros yo reitero mi agradecimiento y refrendo el compromiso de lucha y de solidaridad en la perspectiva de cambiar el rumbo económico político y social del país que lo sepan estos empresarios que lo sepa esta clase política que lo sepan estos abusivos que ya no estamos de acuerdo y que lo entiendan con los trabajadores nada todo sin los trabajadores nada unidos venceremos muchas gracias muchas gracias al compañero Carlos de Alindo para cerrar el acto precisamente estamos solicitando al compañero Roberto Hernández Mojica quien es secretario general de la sección 17 de Taxco su presencia aquí para que esté cerrando precisamente este foro buenas tardes compañeras y compañeros de las diferentes secciones adheridas a nuestro glorioso sindicato de mineros a los compañeros de otras organizaciones bienvenidos y gracias por su presencia antes que nada agradecer a nuestros grandes ponentes grandes defensores de la clase trabajadora en México los mineros somos agradecidos les decimos gracias por ese apoyo que nos han brindado y que han seguido paso a paso el conflicto minero sabemos que su apoyo ha sido incondicional y ese apoyo que nos han brindado no es porque les caemos bien los mineros ese apoyo que nos han brindado compañeros panelistas es porque saben que nos ha asistido la razón es porque saben que nuestras demandas son justas y por eso han respaldado fuertemente la lucha de los mineros hoy los mineros de México al igual que nuestros hermanos del sindicato mexicano de electricistas somos reconocidos internacionalmente por la lucha que hemos estado dando pero más que nada el reconocimiento a nuestro líder general el licenciado Napoleón Gómez Urrutia secretario general de nuestro glorioso sindicato de mineros por la lucha que está dando que a través de la distancia no ha impedido que esté luchando fuertemente por todos sus trabajadores mineros y especialmente por todos los trabajadores de México compañeros mineros hoy en este foro tan importante se han abordado temas relacionados precisamente a las huelgas hoy vemos que está a punto están a punto de quitarnos un derecho que es el luna la única arma que tenemos legal para defender nuestros derechos laborales yo creo que eso no lo vamos a permitir compañeras y compañeros los mineros somos aguerridos y vamos a defender nuestro derecho a huelga como sabemos hacerlo así es que compañeros ni un paso atrás compañeras y compañeros con el permiso de ustedes voy a leer este documento disestimados compañeros y compañeras abogados y abogadas a nombre del compañero Napoleón Gómez Urrutia del Comité Ejecutivo Nacional y de los integrantes del Sindicato Minero así como de los mineros en huelga de Cananea Taxco y Sombreete Zacatecas les agradecemos su apoyo y solidaridad con nuestra lucha por el respeto al derecho a la huelga y a la libertad sindical ya que hasta el momento no se ha entregado la toma de nota a nuestro secretario general pese a que en mayo del 2008 hace cuatro años lo elegimos democráticamente los mineros del país a todos ustedes nuestro más profundo agradecimiento por su solidaridad a nombre también de nuestras familias que han sufrido la cerrazón patronal y la del gobierno alargando así las huelgas de Taxco Cananea y Sombreete compañeros y compañeras amigos el derecho de la huelga en peligro para todos los trabajadores del país recordemos que el derecho de huelga surgió en el mundo como un derecho a favor de los trabajadores como una medida para frenar los excesos patronales los abusos nacidos de su poder económico superior toda vez que el capital y el trabajo al integrar las relaciones laborales lo hacen de modo desigual son partes desiguales una cuenta con la fuerza del capital y la otra con la fuerza del trabajo unos son los dueños de las empresas y los otros son los dueños solo de su trabajo si las partes que integran la relación de trabajo son desiguales desequilibran las relaciones de trabajo y la afectan en prejuicio de la parte obrera por ello se requiere de medios legales para buscar el equilibrio algo cercano a la igualdad de una parte con la otra para armonizar los derechos del trabajo con los del capital el único medio legal con el que cuentan los trabajadores para defender el mejorar sus intereses en la huelga respaldada por la organización libre y colectiva de los trabajadores en México el derecho de huelga nació en Cananea en 1906 y en Río Blanco en 1907 y a través de toda la historia de la lucha sindical se logró construir derechos trascendentales conocidos como obras nacionales la ley laboral la seguridad social la vivienda los contratos colectivos de trabajo las fruginaciones las cooperativas obreras etcétera etcétera que fueron obra de las luchas y conquistas obreras y para el logro de todas esas obras muchas veces se acudió a la huelga para proteger los derechos adquiridos se recudió muchas veces a la huelga lo mismo que para establecer que los derechos adquiridos fueran irrenunciables hoy principio legal de progresividad de los derechos humanos en la historia las huelgas han servido para proteger y para mejorar los derechos e intereses de los trabajadores sin la huelga se dejaría en estado de indefensión a los obreros frente a los patrones a través de la historia el poder legislativo consideró la huelga un derecho a los trabajadores en el constituyente en 1917 cuando se creó el artículo 123 en las leyes estatales de trabajo en 1917 y en 1930 en la ley en 1931 y en el estatuto jurídico en 1938 y en la ley burocrática en 1962 en las reformas laborales de 1970 y 1980 nunca consideró la huelga un derecho de los empresarios el poder legislativo siempre consideró y considera la huelga como un derecho de los trabajadores la jurisprudencia emitida por el poder judicial siempre respetó la esencia del principio universal contenido en la huelga como parte esencial de la libertad sindical exclusiva de los trabajadores si bien regulado siempre en sentido a favor de los trabajadores el caso de la huelga de San Martín en Sombrero de Zacatecas la huelga que iniciamos el 30 de julio del 2007 se debió a las violaciones al contrato colectivo de trabajo cometidas por la empresa Grupo México de Germán Larrea en tres aspectos uno por regarse a corregir las medidas las medidas graves fallas y anomalías en las condiciones de higiene y seguridad que ponían en riesgo a los mineros la misma Secretaría del Trabajo conocía de esos problemas de la falta de seguridad en las minas para evitar otra tragedia como la de pasta de conchos del 17 de febrero del 2006 exigimos la reparación de seguridad e higiene dos por negarse a la empresa reconocer a los dirigentes electos por la mayoría de los mineros y por su ilegal injerencia en los asuntos internos del sindicato tres por no aplicar las medidas preventivas de la salud de los mineros y sus familias así como los servicios hospitalarios y de especialidades pero lo más grave de todo fue la negativa del grupo México de Germán Larrea y de sus abogados a negociar con el sindicato por la vía conciliatoria lo que resultó mucho peor por el apoyo descarado del gobierno federal y del nefasto Javier Gozano al gobierno federal entrevista y servida a la patronal y a la soberanía de Germán Larrea se debe el tiempo tan largo que ha durado la huelga todos sabemos que el 95% de los conflictos colectivos y las huelgas que se resuelven por la vía conciliatoria pero la soberbia e intersigencia de Germán Larrea y la torpeza de Javier Gozano impidieron el arreglo compañeros y compañeras la cerrazón y el derecho están con nosotros con ellos están los actos de ilegalidad la explotación desembranada por la que necesitan sindicatos dóciles y sumisos y un gobierno que solo sirve a los poderosos exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúe apegada a derecho con independencia y con respeto a los derechos humanos de la clase trabajadora gracias a todos compañeros y compañeras les agradecemos su presencia y nuevamente agradecemos a nuestros panelistas por ese apoyo intonicional para los trabajadores de México muchas gracias muchas gracias al compañero Roberto Hernández Mojita antes de terminar el acto quisiera yo expresar un saludo se encuentra con nosotros presente la señora Zavara Muñiz quien el 25 de agosto pasado en una tragedia en el Casino Royal en Monterrey perdió a su hijo y otras 52 personas fallecieron se encuentra aquí presente un saludo respetuoso a la lucha que llevan las familias desde este espacio queremos también agradecer a nuestro compañero Enrique Larios que se encuentra en Sudamérica él es presidente del Colegio de Profesores de Derecho de Trabajo de la UNAM y ahora presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos el impulso de este evento al grupo de profesores de Derecho de Trabajo de la UAM por este evento tan importante quisiera estar dando clausura al mismo siendo las 12 horas con 15 minutos de este día dar por concluido precisamente este foro en defensa del derecho de huelga y un reconocimiento a todos ustedes que les han estado presentes en este evento este largo rato precisamente en pleno sol pero precisamente con una dignidad muy importante que vivan las luchas del movimiento obrero mexicano que vivan las huelgas heroicas de nuestro país que vivan el sindicato minero que vivan los trabajadores muchas gracias la gente se pregunta y esos quienes son son los mineros que están con Napoleón una pequeña cosa que son los son los son los que Gracias por ver el video.